Y ya también allí aprovechamos para preguntar por algunas obras complementarias, muchas obras demoradas, después del temporal algunas han quedado paralizadas. Por ejemplo, el canal aliviador, el canal que pasa frente a la unión vecinal del lugar. ¿En qué etapa se encuentra en estos momentos? Hay reclamos de algunos vecinos. ¿Qué está pasando con esa obra? Lo que nosotros tenemos enfrente es un canal aliviador, así se llama, porque ese canaliza las aguas que vienen solamente del barrio Paso Viejo, detrás de la anónima, solamente da solución a ese sector. Estaba silo abierto, desde que se construyó hace dos años o tres, pero generaba, como lo que ocasionó los reclamos de los vecinos, acumulación de basura y, bueno, la verdad que además acumulación también de agua. Creemos que ahí, en forma subterránea, se conectan posiblemente descargas cloacales y sí, era un foco contaminante, es un foco contaminante. Y en el mes de enero tuvimos una reunión con el ingeniero Bollero y se acordó taparlo, que es la obra que está en ejecución. Se levantó un poco el nivel con unos bloques y luego se empezó a colocar chapas. Faltará un tercio más o menos, va a quedar cerrado, pero esas tapas son móviles para que cuando vengan a hacer la limpieza se pueda abrir. Una respuesta a los vecinos. Sí, sí, eso sería lo que podemos comunicar a los vecinos. Falta también, sí, en la parte final hay un badén que lo tienen que profundizar para que el agua fluya con más comodidad hacia el canal principal que desemboca en el mar.